hola bueno he hecho cambios fuera de cámara estaba probando esto a ver cómo quedaría esta puerta aquí que antes estaba aquí tirada de camino y claro no me daba para girar con el camión por aquí como quiero hacer la entrada también allí para para llevar bueno para entrar con camiones pues pensé ponla más para acá incluso tendría que haberla puesto más al rincón más pegada aquí pero al final la he dejado aquí creo que ahora mira mejor vale y ahora ahora lo que voy a hacer es poner el tiempo aquí no no voy a poner el tiempo al 1 bueno a tiempo real o a 2 o al 2 va sí porque quiero que me dé tiempo a cosechar y hacerlo todo voy a dejar un operario cosechando a ver cómo lo hace voy a empezar desde arriba voy a mirar a ver si tiene narices de hacerlo y saca el remolque de gasoil si se lo veis lo he puesto allí esto no sé tengo que sacar también si tengo que sacarlo de aquí para poder sacar también el remolque y esto iba muy justo para salir por aquí y creo que tenía que abrir y cerrarlo para salir bien si no si voy a abrirlo y cerrarlo a ver qué hace a no a ver si abriendo y cerrando lo ya ahora si lo abro y lo cierro no sé por qué sale mejor a ver si puedo meterlo aquí adentro esto está muy estrecho y esto no gira mucho este cultivador si soy capaz de meterlo que es un mimalo tirando para atrás un poco más para adelante así aquí tengo que hacer las marcas de tierra como si saliera cobertizo pero es que este cobertizo creo que lo voy a quitar al final no más más pegado al palo que así no me va a dar vale es que lo empuja lo voy a línea y lo empuja para atrás no sé no creo que lo voy a llevar al otro cobertizo es que el otro ya no está ahora es garaje tengo que poner un cobertizo a lo que pienso no tengo tengo ese de allí pero ahí no entra todo a ver ahora veis empuja joder no sabéis que lo voy a dejar afuera lo voy a dejar aquí al lado del cobertizo que veo que no lo voy a meter ahí no aquí ya no entro es que no sé dónde dejarlo lo dejaré aquí afuera aquí mismo al lado del silo que no molesta para descargar aquí eso chafa al grano aquí voy a dejar aquí venga va sí porque si no vamos a tirar toda la tarde con esto bueno va a ver ahora tenemos que coger el remolque bueno voy a dejar enganchado voy a sacar ya la cosechadora que no he mirado si tengo palets de voy a pararlo y voy a sacar si lo he parado saca la cosechadora tengo que poner un cobertizo más grande estoy pensando en poner un taller que tengo aquí un taller que he encontrado viejo oxidado y tal quitar este cobertizo viejo y poner un taller o poner uno más grande también hay un cobertizo muy grande que me gusta que ya lo he probado y queda bien voy a comenzar por ahí arriba veis ahora ya entro bien y paso bien con veis ahora sí porque es que antes estaba la puerta no me daba voy a empezar desde allí para acá bueno de así no sé si empezar no sé si no no sé no sé va voy a empezar de allí para acá de allí arriba para el otro lado y sí mejor lo que sí que voy a hacer ahora es cortar estos dos árboles no me toque las narices en los venarios está bloqueado por un objeto este este sí que lo voy a cortar ahora los árboles que puedo cortar los árboles que no estén dentro de mi finca a mano con esta motosierra pero no los puedo cortar quitaremos también esto porque si en el futuro quiero hacer campo que no no de por saco porque estas cosas si las pillan los operarios no tiran para adelante es un obstáculo eso para ellos que no entiendes por qué suenan dos motosierras siempre lo digo creo que al final me voy a cabrear y voy a cambiar de motosierra voy a comprar la macullo que es la... yo no sé por qué compré esto esta es la steam no sé este también lo vamos a hacer... no, 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 así que caiga para allá vale, ahora sí que esté lo más separado posible del campo a ver, no encuentro la bola ahora ahora, ahora, que he visto el rojo ahora, ahora no, no he cogido vale, este pegaso este pedacito también ya sabéis que después hago campo aquí y por culpa de esta chorrada dejan una hilada entera vale, va vamos a empezar nosotros y ya dejaremos de operarlo por aquí nosotros iremos a echarle agua a los invernaderos de mientras in también creo que podré mirar si está trabajando o no creo que desde allí lo podré ver y después no sé si ir a cargar el camión los cuatro palets que deben haber y... sí, y... y echaremos grava dentro de la machacadora y mientras el cosecha yo iré haciendo otras cosas vale, lo dejo aquí a ver si es capaz de hacerlo sin que me moleste coste de uso de vehículos ah, ya me han cobrado uff, me han dejado sin pasta venga va ¿quién está? eh, Jaime no, ¿es el Jaime o era... el Andrés es el calvo el Luis es el negrito bueno, el de color café con leche y... el Jaime, no, era... no, el Jaime no el Jaime es el otro de la barba si es este, ¿eh? que parece que se habla postún creo que es el Jaime me da igual aquí van los cerdos una vez no, los cerdos no aquí van las ovejas todo esto será recinto de las ovejas todo esto este agujero al otro lado van las vacas sí a ver si con la cosecha y lo que me den con los palets puedo comprar el camión y al menos poner las ovejas o las vacas las vacas van aquí pero aquí esto quiero cambiarlo por un... ahora que pienso casi no hay nada lo podría hacer no, es que no tengo pasta es verdad bueno, voy a echarle agua a los... a los invernaderos así no iré controlando a este tendría que haber venido con el tractor ah, no, el tractor está allí vale sí voy a buscarlo lo tendré cerca y así cuando esté vacío ahí cuando esté lleno en la cosechadura ya la tendré vamos a hacer esto vamos a dejar el tractor allí al lado mío vamos a hacerlo un poco más real así tengo un medio de transporte dejamos esto aquí aquí tengo que hacer la curva comerme eso de tierra eh, Orlando que te piso y lo vamos a dejar allí que no moleste vale bueno, para lo que tenía que caminar ya lo dejo arrancado es igual dentro de poco lo tengo que usar vamos a echar agua a los invernaderos que creo que este depósito no corre no no sé si será pequeño hay que dejar la pinza aquí para que no nos moleste para girar he intentado quitar esto de que gire la cámara cuando yo giro es decir yo no quiero que gire la cámara veis esto esto que hace cuando yo giro gira la cámara lo he intentado quitar no, no yo no lo he encontrado yo no lo he encontrado no sé no sé cómo se quita o si se puede quitar anda si hay un palet tengo que quitarlo si no puedo pasar bueno voy a llenar primero este después ya quitaremos el palet es que me marea y todo tanto giro y yo en cambio si lo puedo hacer yo con el joystick del ratón del ratón del mando me va mejor creo que en el construction se podía hacer eso hacer que que no te gire la cámara tenía diferentes modos de cámara de cámara este no hostia es que no no me gusta que gire la cámara si yo no quiero que gire por qué gira no llena tengo que salir a abrir la válvula a ver cómo va aquel si lo veo desde aquí vale va bien está recogiendo mientras he ido haciendo cosas llevaré agua a la mujer para los invernaderos ese huertesillo que no tiene invernadero que no tienen cristales creo que en invierno se le hace un invernadero cuando es invierno se monta un invernadero creo no estoy seguro por eso lo he puesto porque me hará gracia ver cómo cuando llegue el invierno se convierte en invernadero vale vamos a vaciar no sé cuántos litros tendré que poner este creo que coge más que el otro vale vamos a salir de culo es que esto marea mucho esto la maquinita esta el culo que tiene que gira más que el copón he intentado que la cámara no se mueva que quede siempre recta tirada con la máquina pero no hay manera tío sí cada dos cada dos depósitos a ver si está trabajando o no cada dos depósitos tengo que abrir la si está allí a ver vale está cosechando venga de momento van bien de momento va bien el Jaime tengo que llenar el camión de de palet he encontrado un camión ahora un Iveco viejo de plataforma pero vale 30.000 no está mal de precio pero al final he dicho no 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 quizás más para adelante lo compre si fuese para coger leña vale porque si no compro el otro que pasa que el otro va muy caro si pudiera cambiarle lo que es el ay que choco el la caja que lleva que es una caja para para materiales vale pero pero así no a ver no me deja no cada dos cada dos depósitos tengo que abrir ya a ver a ver dónde está está allí veo que se mueve vale ahora también cuando acabe con el creo que me voy a poner a llevar grava porque así veré también mejor la veré mejor la cuba ahí la cosechadora la cuba digo no me han cobrado salario no sé y si no duro tengo que hacer dinero así que creo que primero voy a voy a llenar los depósitos de los invernaderos coger ese palet y después me pondré a hacer grava ay me he equivocado el botón es este no vacía ahora ahora sí sí haré eso y así también podré ver al operario como 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 trabaja con la cosechadora ahí que casi le doy con el culo al muro ah no al revés así ahí leches que yo difícil esta maquinita uff la mujer se va a cabrear conmigo cuando ve la maquinita esta que le hace tanta gracia jodida ahí rascadita se ha parado no sí se ha parado voy a ir a cargar ahora sí sí se ha parado y bien se ha parado mirando para allá muy bien así no tengo que moverla vale voy a buscar el tractor y voy a vaciar la cosechadora veis así hacemos diferentes cosas mientras un operario está haciendo eso yo también tengo que comprar una recogida de paja o una pacadora creo que voy a coger la empacadora para hacer pacas sí creo que sí lo voy a hacer y así ya las guardaré para las ovejas y para las ovejas no para las vacas y los cerdos he encontrado también los cerdos libres pero creo que tampoco hacen purines tendré que poner el depósito de purines el establo este nuevo que he encontrado de vacas es chulísimo me encanta no sé si ponerlo sin vallado es decir como un establado sin vallado que las vacas estén simple dentro dejaremos el remolque y yo me voy con el tractor para allá y ya volveremos con el tractor si no eso de como se dice de cambio de vehículo saltando de vehículo en vehículo quiero evitarlo como he dicho quiero que sea lo más real posible tengo que acabar también todo esto poner la puerta las vallas no hay trabajo aquí ni nada vale llevamos esto para allá lo dejamos por aquí aquí también tengo que hacer un poco de curva con tierra no aquí me va a molestar lo voy a dejar aquí aquí vale como tendré que venir a buscar otro remolque antes de llevar el agua esto lo voy a cambiar de sitio lo voy a poner así no a lo largo tocando la piedra así vale ¿por qué? pues porque he encontrado una rampa y la quiero poner así no a lo largo lo he estado mirando de ponerlo tal como está aquí la rampa pero quedará mejor si lo pongo por este lado así que estoy pensando de girarlo pero no sé si hacerlo al igual con el tiempo lo tendré que quitar porque aquí quiero hacer un taller creo que no lo voy a tocar voy a poner la rampa ya está no sé cuánto vale la rampa ¿cuánto vale la rampa? a ver estaba aquí en herramientas ¿no era? aquí vale 1500 la rampa a ver cómo quedaba ahí he puesto el tractor justo enfrente la rampa tendría que ir aquí claro lo suyo sería girar la machacadora ponerla tal como está la que pudiera subir por aquí tal como está pero por este lado es decir girar la machacadora y ponerla así es que en teoría las dos bocas son iguales ¿no? que haya mejor la machacadora sin aquí y la rampa aquí aunque creo que la voy a dejar así porque más o menos las bocas son iguales bueno vamos allá vamos a llenar el depósito de agua no se ha parado ¿no? no lo veo ¿dónde está? no lo veo me jodas que se ha parado bueno vale, vale está ahí está haciendo el cambio vale lo de leche pero que tiene por medio que ya no quiera trabajar bueno cacharrito este no va mal no lo he probado si es capaz de coger un palet de madera de listones voy a coger ese palet cargarlo al al 4x4 a la camioneta que hemos vendido ya la otra no la otra no la vendimos la dejamos en la tienda es que gira tan rápido esto culito este que marea y todo pero hace gracia es mona esta máquina a mí me gusta es coquetona no tengo que salir abrir la válvula vale vale está trabajando la cosechadora recogemos el grano lo guardamos y cuando llegue enero diciembre o enero que es la época que mejor se vende de precio lo vendemos tengo que ir también a llenar el camión de 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 palets de de listones y a ver si con los palets de listones no sé no creo que me den mucho aquí los invernaderos esto más que esto es como capricho de la mujer para estar ocupada pero sí que voy a poner invernaderos una buena serie de invernaderos voy a coger un espacio del terreno de este del mapa y haré una zona de invernaderos ¿y dónde voy? si lo que quiero es agua ahora hay haciendo autocross con el trasto este así sí que me deja subir sí a ver ¿se ha parado o no? vale muy bien de momento está trabajando a ver cuántos agujeros me deja vale joder pues sí que le entra agua en este invernadero tío ¿cuántos llevo ya? tendría que mirarlo eh voy a mirar aquí están casi está lleno ¿no? ah no esto es la madera ah no pues mira todavía le queda sí porque este es el otro si este tiene 3.000 la mitad sería por aquí serían 4 serían unos unos 4 8 o 9.000 litros quizás y es como mucho y este parece que sea más grande llevamos 13 20 vale tomates está todo produciendo ¿no? vale muy bien vamos allá vamos creo que quedan 2 o 3 2 depósitos no 3 3 depósitos a ver está pendiente del operario que no se pare no veo ¿se ha parado? no está trabajando ahí ¿por qué quiero al revés? te digo que esto es muy juguetón ¿eh? gira con una facilidad a ver no me deja llenar tengo que bajar otra vez abrir la válvula ¿dónde estás? ahí vale está trabajando muy bien ahí me gusta que los operarios se porten bien que para eso los contrato leches de momento está cosechando no se ha parado no ha hecho nada vale tengo aquello el cursor play tengo está probando eso del juego de iniciar trabajo o ir a tal sitio y tal pero de verdad yo lo hago y lo único que hace el operario es dar vueltas al campo es decir al sitio da vueltas hace rodondas con la máquina o con el tractor no entiendo muy bien para qué sirve eso sinceramente no sé si es el mapa o es que no lo hago bien pero a mí no me funciona yo creo que es el mapa quizás en un mapa que ya esté en los campos digamos ya hechos escaneados por decirlo de alguna manera quizás sí que funcione tengo que probarlo en otro mapa o en uno original ¿se ha parado? sí se ha parado vale lo pone arriba va lleno este lo llevo y voy a ir a no voy a ir ahora ya voy a buscar el tractor lo voy a sacar de aquí el tractor porque lo más seguro que también giraré la no no puedo girarlo no tengo dinero haré dinero con la con la grava sí haré dinero con grava y cuando ya tenga algo de dinero miraré de de cambiar la manchacadora de sitio y poner la rampa con el tiempo quiero comprar también la New Holland que esa se queda aquí la New Holland se queda aquí y la pequeña esa que ya tenemos que ya tiene incluso las barras y todo será para ir a medio del bosque a recoger árboles tengo que comprar también el camión compraré el Scania al final sí porque creo que es el que mejor va he estado probando el Mercedes pero como le salen mucho las cajas primero cuando pongo el remolque toca con la caja lo que es para llevar los troncos toca con el remolque y se monta el camión encima del remolque no tocan las ruedas al suelo cuando giras y cuando pongo la bañera es decir para llevar las tierras aquella roja o redonda como la que tengo en el serrín las virutas pues cuando descargo se mete el material de abajo y se quedan los ejes de atrás levantados y no gira ahí no tira no tira así que el Mercedes me gusta me gusta mucho Mercedes pero no va bien con las cajas con lo que hay voy a dejar el remolque aquí y me voy a ir no sé si me explico a ver os lo voy a enseñar para que lo entendáis este Mercedes que es el que me gusta a mí color verde y tal con este color verde vale bueno esto no sé si dejarlo así el problema que tiene es que cuando yo le pongo la caja sale mucho esta caja a ver está esta por ejemplo le sale mucho sale por aquí y cuando yo meto un remolque atrás para llevar la máquina estas bolas se montan en el remolque y el eje del camión se levanta con el remolque y es decir las ruedas no tocan al suelo y después está esto que es para llevar materiales que también sale mucho y cuando bajo toca en el suelo se levanta de los de los ejes del suelo incluso el material se mete debajo y se queda atascado el camión así que el único camión bueno también estaba aquel que os enseñé el man este man a ver si lo encuentro mira ahora tengo este también pero este solo es para llevar materiales no descarga ni nada ya lo he probado se ve que le han acoplado es el mismo que hay aquí eso es lo que yo he hecho con el otro yo lo que hice con la super fuerza cogí el la plataforma para llevar troncos la puse y lo enganché y engancha es decir se queda fijo es como este es como este se queda fijo pero claro con el de los troncos pues antes de comprar este claro que este vale 30 y el otro vale 80 y algo este sale a cuenta para llevar palets pero el problema está en que no tiene los palos no cambia es todo son otras cosas veis no no cambia para llevar troncos y esto que es ah esto para pallet autolob vale para cargar automático y claro si hubiese tenido los palos lo hubiese comprado para el precio que está pero pero no descarga no descarga el el gancho no descarga es fijo vale si hubiese sido con esto de troncos lo hubiese comprado por el precio está muy bien pero bueno y después el que me gustaba también era este man a ver si lo encuentro este que si le ponemos los tres ejes veis aquí puedo poner pues aquello que os dije para llevar animales lo de bueno os lo voy a enseñar porque si no lo voy a explicar en varios creo que era así está este 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 y este este estaba pensando como por ejemplo poner los tomates allí dejarlo así tal como está sin camión y cargando con una maquinita pequeña creo que es esto se puede quitar e ir cargando cuando esté lleno coger el man y llevarlo a la tienda como si fuese un camión frigorífico después de esta este va a llevar animales que también me gusta mucho y lo de los troncos que este me gusta más porque es más bajito la plataforma es más bajita y hay más espacio aquí para poder coger los troncos incluso tiene esto veis que los troncos quedan elevados para poder poner la pinza este es el que me gustaba a mí vale pero creo que no me engancha el remolque el único remolque que me engancha es aquel tan malo anda mira yo estaba buscando esto mira dónde está los detalles estos ¿dónde estaban? digo anda este modo ha funcionado ellos estaban aquí vale vale pues no sé qué hacer si comprarle el Scania o el Man le he hecho pasar el tiempo y seguro que la cosechadora está no sé qué hacer creo que al final compraré el Scania aunque el Scania no es un camión que me guste mucho como para ir para el bosque es más de carretera además que es demasiado lujoso por decirlo de algún modo pero pero no sé sé qué pasa que parece que no esté centrada la cámara voy de tuerto voy como torcido no sé bueno ¿a dónde lo dejo que no moleste? aquí lo voy a dejar venga voy a acabar de llenar el depósito a ver lo pego yo si lo veo ya verás como te tanto entretenerme mirando los camiones ahora ya tendrá la tolva llena a ver no se está moviendo voy a llevar este a ver si lo dejamos lleno es que yo creo que cuando avisan de algo arriba tendrían que poner un color que se vea más el verde sí que lo veo cuando acaban o tal pero el naranja no sé por qué no me cuesta verlo joder todavía más pues sí que chupan estos depósitos estos invernades espero que tengan empatías para que no tenga que estar cada día dándole agua tal vez tengo que bajar a ver si se mueve bueno la cosechadora de momento va bien no me lo voy a cambiar para lo que tengo de terreno ala ya ha terminado tengo que ir a vaciar la tolva anda pues no sé el man o el escaña el man o el escaña estoy entre no sé qué hacer de verdad si comprar el man o el escaña el man o el escaña porque el mercedes ya ha dicho que me gusta mucho el mercedes está muy chulo pero no va bien con esas dos cajas tiene que ser el man o el escaña y a ver si sacan más camiones que también estoy esperando antes de comprarlo a ver si sacan alguno más mi día viene el Ibeco el Ibeco ese gancho porque es barato y va bien todo y es largo el Ibeco también es muy largo de cama y va bien porque lo tengo en el 2019 y a mi me va perfecto pero mierda ahora se ha girado ostras ahora no sé si me va a dar tendré que girar la máquina tenía que haber ido más rápido a ver si le da para llegar hasta el final si no tendré que girar la máquina no voy a pisar cultivo eso lo tengo claro va llega hasta el final veo que se está parando veo que se está parando se está parando mierda joder que rabia no hubiese venido más rápido estoy seguro que lo hubiese pillado a tiempo pero bueno no pasa nada se acabamos el campo de momento el mantenimiento va aguantando esta máquina no es como la otra el tractor aquel aquella ruina de tractor eso sí que es una ruina de verdad madre mía vamos a ponerlo a trabajar otra vez a ver quién es toca gol antes hemos dicho que era ¿quién era? Andrés no Andrés era Julián no hemos dicho no me acuerdo ahora a ver a ver quién es ahora este es nuevo este es nuevo este no sé quién es pues este no sé no sé cómo lo voy a llamar va Dani Dani va venga Dani ahí no si lo que quiero es dejar el remol que viene con el tractor venga este es el Dani el que no tiene barba ni ni perilla ni escalvo pues está el Andrés que es el el calvite el que está allí con los ah ya sé dónde está el Andrés todavía está en la casa de Jueva ahí en el jardín hablando seguro a ver si acabamos ya con el agua tío que estos depósitos están tragando mucha agua que no me den mucho por saco es decir que no tenga que estar llevando agua cada dos por tres tengo que sacar el palet también para poder pasar anda este ya está lleno vale entonces tengo que voy a sacar el palet que si no no voy a pasar bien que raro que no me hayan sacado todavía ninguno más ¿no? muy rápida esta también de movimientos tengo que hacerlo yo que a la mujer le da miedo me gusta mucho la maquinita esta pero el otro día lo estuvo probando ella de cargar un palet y no, no, no hazlo tú hazlo tú que a mí me da miedo este cacharro me gusta mucho es muy bonito pero me da miedo bueno pues anda me toca otro trabajo que hacer a mí ella pues se pone a regar se pone a quitar la mala hierba en el en el huertesillo y yo mientras hacer las cosas a ver era así bajamos y tiramos para atrás mira no, no quédate recto anda quédate recto ay se puede ponerlo más recto vale 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 me entra otro allí no vale bueno vamos a dejar la pinza que si no iré tocando paredes la voy a dejar dentro ya dejaré la máquina también mirando para dentro aquí vamos a coger el depósito vamos a meternos para dentro con el depósito ay a ver ahí a ver si se nos da bien girar marcha atrás venir marcha atrás con este ahí con mi sombrero vaquero se ve todo desde arriba vale como está la operación está currando o no no lo veo dios como se mueve esta cámara no me gusta nada este efecto que se mueva tanto la cámara me gustaría ser yo quien moviera la cámara no está parado ah no que está chocando contra la piedra si bueno ya se ha dejado el trozo ese tan grande no no tengo que bajar abrir la llave bueno aún está trabajando aunque se está dejando todo el cacho de allí pero bueno lo vemos tendríamos que dejar lo que haga el otro cacho o si no ya iré yo espero que tampoco me coja mucho este este todavía no me ha hecho nada no me ha dado ningún palet el otro sí pero este no todavía no joder digo que soy muy malo tirando para atrás pero por qué girar si yo lo tengo lo tengo recto ahí la vaya ahí la vaya que me la llevo ahora qué mareo cojo con estos movimientos que pega esta cámara de verdad voy a acabar dilexico perdido se ha parado no todavía está trabajando hoy estaba mirando el operario casi me empotro contra un muro a ver se está moviendo o no sí se está moviendo a ver a ver qué hace a ver qué hace porque no llena más es que me he quedado sin agua ya o qué madre mía el trabajo que me va a dejar por hacer a mí este tenía que haberlo hecho al revés de arriba abajo seguro que hubiese cogido más bueno la próxima vez lo probaremos de arriba abajo así es mejor a ver cómo come más y este que no da palets el otro ya da uno de tomates pero este no hace nada porque está activado no sí hay la peña todo el día ahí en el lago los amigos este también está lleno perfecto ya vamos a terminar vamos a mirar a ver cómo está este está lleno y el otro también ¿no? sí ah vale este es de 10.000 el pequeño y este es de 20 vale vale pues vamos vamos a dejarlo ya vamos a guardar el torillo y y el tractorcito este a ver joder que siempre igual siempre es que gira mucho os digo yo que gira mucho esto ay a ver si podemos vaciar este poco agua que queda no a ver si soy capaz de meterlo sin cerrar la puerta a ver pago de salario 200 euros ya y no ha pasado ni una hora tío la madre que me parió tenía que buscar a ver si saca ya un montón del dinero de que no cobren tanto no que no cobren sino que cobren un sueldo normal tío esto tengo que cerrar la puerta que si no me va bien vale 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 al revés así no ostras esto del culo engaña está subido al revés normalmente las máquinas es al revés pero este tiene lo que gira lo que gira lo que está está montado delante en vez de atrás venga va esto ya está giramos el torillo por si tengo que coger un palet antes de arrancarlo voy a exponer así para poder salir bien yo no un poco mejor joder como gira esto de verdad vale así mismo se queda aquí vale por si acaso tengo que ir a buscar agua en vez de palets a ver no he dejado palets pues vamos a ver si podemos hacer algo de grava antes de cargar camiones voy a voy a hacer grava bueno creo que lo que voy a hacer es ir a vaciar la torba porque creo que ya la tiene llenada no he fijado voy a hacer grava porque quiero hacer dinero para girar la la máquina esta la machacadora quiero girarla y ponerla al revés y una rampa tengo que quitar la sensibilidad del mando que creo que está demasiado alta dejarla menos sensible porque es que es tocarlo un poquito y o probar el mando chino anda todo en medio se ha quedado puñetero ¿sabéis que voy a hacer? lo voy a sacar de aquí y lo voy a hacer que haga ese trozo que se ha dejado no me coge más es igual va no se tiene que destrozar el cultivo que destroce lo que voy a hacer ahora es ponerlo aquí lo voy a dejar preparado para que termine este trozo y después no sé si unirá con el otro a ver esperemos que sí a ver aquí o sea un poquito no que coja por el lado del árbol de la roca a ver si es capaz de pasar por aquí un poquito menos a ver si no lo hago yo así vale lo dejaré aquí preparado para cuando lo esté vacío que empiece el vale le voy a buscar el el ramón que para vaciarlo no sé quién le habré puesto ahora a ver a quién le he puesto si a ver si será la Esther no la Esther la Esther sí la hermana de la Monse no quién es no lo veo bueno me da igual todo mientras trabajen vamos a ver si es capaz de pasar por aquí coger todo eso que se ha dejado allá arriba tío porque vaya vaya arruina estos estos trabajadores de verdad no sé porque no escanean el campo y si hay que cosechar o hay que cultivar o lo que sea pues que lo hagan bien tío que lo hagan todo entero campo yo creo que haya algo para que lo hagan ¿no? un moto o incluso el mismo juego pero para que yo no sabría hacerlo bien no lo sé venga va vacía si eres capaz de pasar por ahí y coger eso ya este ya lo podemos vaciar ok me dan por este campo vale que estoy yo ahí ten cuidado ¿sabéis que voy a hacer? voy a acabar de cargarlo aquí estamos voy a acabar de cargarlo y ya lo llevo todo lleno ya sin control a ver que hace este se está llenando o que yo no veo que se llenando toca no ha pasado bueno a ver que hace ahora voy a llevar este remolque no por ahí no puedo que el cultivo lo voy a pisar tengo que ir por aquí ay dios esas piedras como molestan de verdad creo que voy a coger este lado está mejor para cuando tenga que comprar más terreno coger este creo que mira mejor haré un camino por aquí es que el otro no sé entrar al revés voy a entrar por allí los invernaderos ya tienen agua ahora ahora traemos un poco de grava me he gastado todo el dinero que tenía para el camión en cosas para la casa y bueno en otras cosas que no tenía que haber comprado ahora podía haber comprado el camión y hacer esto con el camión pero bueno la vida es así voy a terminar los invernaderos y los caprichos de la mujer que me tenía harta ya a ver cuando acabas el muro a ver cuando me ponen los invernaderos a ver si la tengo callada un rato y eso que estoy en la vida real sin pareja luego haya películas que me monto voy para allá no sé si quedarme aquí no si el remolque no a ver a ver que está haciendo no lo voy a dejar voy a quedarme aquí con el remolque y voy a cargar piedra voy a sacar piedra de aquí eso tendría que sacarlo de ahí todo esto está comido ya no sé si lo veis todo esto hemos comido nosotros desde ahí así recto parece que no joder y a ver si podemos comprar también el toro grande creo que al final voy a comprar primero el toro grande cogeré primero toda esta piedra y la cargaré después cuando pueda cambiaré la machacadora del sitio no aún tengo para poner más en vez de coger es como si estuviese empujando no se llena yo quiero poner la rampa así pero con la machacadora al revés así que la voy a girar pondré la línea de la piedra de las rocas vale vale ahora tenemos que mirar de coger todo eso que queda ahí quería hacer un silo un silo de coger un silo de ensilaje o de estierco para poner las piedras dentro pero no creo que no me deja creo que lo he probado con con estierco y me dice que no puedo que ahí no se puede descargar las piedras y y y de ensilaje no lo he probado primero porque son muy grandes muy bestias pero sí que me gusta hacer un silo un silo un silo silo no silo con ese es con ese no soy capaz de coger estas de aquí en este agujerito métete anda métete ahí muy bien no ya no ya no una machacadora que aunque no sea nueva es de segunda mano pero bueno aún va bien ahora tengo que cambiarla de sitio no sé cuánto me van a dar por esta vieja voy a mirar a ver si la puedo cambiar y poner la miranda al revés uy el depósito bueno va vamos a probarlo construcciones esto ¿qué me dan? la mitad bueno es igual vamos a cambiarlo me va a llegar ¿no? son nueve cinco uy me está cobrando mucho el otro a ver si no vende del coche y vamos a producción hay puntos de venta este aquí así no al revés a ver si me deja por poco eh si sigue cobrando el operario no voy a poder ponerla no así así quiero ponerla aquí la rampa sí que no puedo ponerla la rampa la quiero poner aquí sería aquí herramientas sería esto así al revés así la rampa tiene que ir aquí así vale 1500 y solo tengo 218 ahora cuando haga dos baladas ahora no tanto así tiene que quedar así la rampa vale vamos a cargar primero vamos a mirar cómo está el operario que está trabajando entonces vamos a cargar una palada que dos paladas creo que puede poner la rampa vale ya 1500 ¿no? y no se puede poner muy tocando al suelo porque si no hace agujeros si la dejas muy tocando al suelo hace agujeros ¿veis? incluso ya me he pasado tendré que ir con la bola a arreglarlo este tractor este tractor este torillo es pequeño ¡guau! casi no me giraba la rampa mira muy bien porque no tendré que levantar tanto la pala a ver si podemos ponerla pronto ¡ay no! espera que tengo que desactivar esto si no no me da pasta antes lo he probado y si que me daba pasta activado pero es que no sé hay momentos que sí a ver estoy mirando el operario ¿eh? ¿dónde está? no lo veo debe estar detrás de los hilos a ver ¿se ha parado? yo no he visto el mensaje no está ¿dónde está? ¿dónde está, tío? se ha perdido a ver si se ha ido a hacer el café con la cosechadora voy a echar esta y voy a ver dónde está no lo veo voy a mirar a ver dónde está el operario que no no es normal que no lo vea ah míralo dónde está sí todavía está cosechando entonces lo dejo como es que no lo veía está cosechando no nos ha parado todavía vale a ver si me da tiempo de poner otra y puedo poner la rampa lo que voy a hacer también es poner el taller he encontrado un taller muy chulo viejecillo con unas horaditas horaditas bastadas no se puede ponerla ahora ya cada vez que levanto la pala parece que se quiera volcar el torre ay que no me da dinero si lo hago así mierda caigo una leche ¿veis? no me ha dado dinero voy a poner la rampa a ver si me deja y estaba aquí en herramientas y esto así no y si me deja ponerla un poco más centrada así vale a ver el operario oh todavía está cosechando bueno pues déjalo ¿qué voy haciendo? ah pensaba que era el mensaje del operario no tengo que desactivar esto que si no después no como se desactiva que si no después no me cuenta el dinero no me entra dinero si no lo desactivo es raro lo digo en serio porque en otra partida le echaba activado y también me contaba dinero no me entiendo así ahora sí aunque sea poco mil euros pues hago tío y así también vamos a ir allanando el terreno para poner cosas y hacemos otras cosas no tenemos que estar con la bola con el de esto pero a mí me gusta hacer esto ¿veis? voy comiendo voy haciendo para preparar un nuevo terreno para poner cosas guau como se levanta el pobre ya 2800 ya de 200 que teníamos ¿habéis visto? anda que no va bien después recuperaremos un camioncillo y iremos trayendo material y iremos pasando aquí aquí haremos la zona de de la cantera por decirlo de alguna manera no que no ha activado pero ¿por qué hace agujeros si yo lo tengo levantado? si yo lo que quiero que vaya plano está trabajando no se ha parado ay es verdad mierda una palada perdida por no desactivarlo cago en el copón espérame déjame mirar una cosa que creo que se puede hacer de manera creo que hice algo abrir menú de la IA no sé si era la B déjame probar la B no no quiero que baje quiero así ahhh porque el otro lo tengo mal ahí tengo en hacer agujeros ¿cuál es? modo de ground Z puede ser ah vale espera es esto la Z es para abrir el menú no quiero tierra quiero piedra stone anda ah es que me he descargado ah ya entiendo que está pasando me he descargado el programa el script para hacer todo esto antes no teníamos esto bueno rocas rocas también ah ya lo tengo en rocas es que está en inglés tío en inglés no tengo ni puneteras no sé vamos atrás y yo lo que quiero es que que no me haga agujero que me vaya que me allane a ver ¿cuál es el otro? a ver vamos a probar con la B este es para subir este es para nivelar pero es que está el otro que está en 0 cantidad open terraform la Y creo que era no la Y no a ver si es este con la B no ¿cómo quito eso? el que hace la flechita para abajo en el suelo ¿cómo puedo quitarlo? cambiar valoración de control de crucero no 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 a ver si cambiando la máquina ah vale espera que puede ser que sea esta no tengo la más zorra idea de cómo hacerlo la verdad vamos a entrar ah vale ya está era la 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 X por eso me estaba haciendo agujero cago en la leche de verdad creo que lo voy a dejar aquí ya a ver vamos a probarlo quiero quitar esto en vez de vamos a probar a ver si no hace agujeros ahora ahora miraré de aplanarlo con la bola para ir llanos a ver si no hace agujeros a ver si va llano ahora a ver no voy a bajar mucho no que no la ha activado ahora hola hace efecto vale ahora ha cambiado el efecto de la roca no lo he cambiado yo ¿cuál era? la Z ¿no? lo teníamos en rock no tenía que ser en tierra en dirt ahora vale ya está vale vale si si esto es para cambiar el diseño del suelo vale vale hay que desactivar que si no 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 me cuenta tengo que ir a vaciar la tolva hostia vamos a dejar el tol aunque sea aquí mismo a ver si vamos a dejarlo aquí mismo y voy a vaciar el toro ahí en la tolva y creo que lo voy a dejar por hoy aquí tú no sé cuánto llevo grabando pero es que cuando te metes de verdad no quieres parar voy a vaciar la tolva de la cosechadora y voy a dejar que vaya trabajando el operario con el tiempo también quiero comprar un tractor nuevo lo más seguro que compraré la marca Crash que me mola el color no es por la marca es por el color muy donde o 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 las piedras ya se ha sacado encima pues lo voy a dejar aquí vale ya ya lo más seguro que terminaremos de cosechar el próximo capítulo miraremos de hacer piedras bueno pasar piedra por la manchocadora quitar todos esos árboles que hay ahí enfrente si puedo también cuando venda el grano y los palets miraré de comprar la vaca ellisa y poner las vacas y las ovejas los cerdos también los cerdos voy a hacerlo yo en la donde está lo he hecho por mí bueno dejaremos que acabe esta línea y que empiece no no quiero que pare si no lo voy a parar ya para que empiece desde aquí porque si no si llega hasta el final después lo tengo que colocar yo vale lo dejamos aquí voy a pararla lo dejamos aquí ¿qué hora es? las 11 y 45 de la mañana en el juego no es hora ni de ir a almorzar pero bueno es igual paro todo esto está parado esto también esto también esto también esto no yo no sé por qué lo paro pero bueno es una maña que tengo vamos a ver si han hecho más palets no de momento no hay ninguno aquí no aquí tampoco vale pues ahora nos vamos y ya volveremos esto ha quedado bien aquí o qué si no esto es un desagüe pensaba que no es rejilla es un desagüe no es rejilla de agua y bueno no toma de agua y es un desagüe vale aquí tenemos el cacharro este voy a meter los palets el camioncillo este cuatro no puedo llevar cuatro incluso puede voy a probar de poner dos más encima es decir llevar ocho si es capaz de llevar ocho no se levante del morro y cada vez va cogiendo más más forma todo esto con el tiempo también haremos del pueblo es decir haré calles con una plastita esto lo que voy a hacer es bajarlo al mismo nivel que la calle si lo haré al mismo nivel que la calle y pondré hierba para tapar el agujero aquí la valla esta voy a sacar las puertas cuando pueda cuando tenga dinero y vendré desde allí desde el final hasta aquí hasta donde llega la otra puerta bueno para hacer eso tengo que poner hasta el la otra nave el baraje bueno el baraje el cobertizo para aparcar los coches el parking pues cuando tenga todo eso cogeré y quitaré todas estas estas tres puertas con estas dos si tres no son dos puertas porque la otra no la he puesto si dos quitaré estas dos puertas y cogeré la valla entera de allí hasta el final para que quede recta una vez la tenga puesta cortaré las vallas donde vayan las puertas y así me quedará mejor incluso puedo solapar lo que es la puerta con la valla es decir primero la valla corto y después la puerta sí que puedo solaparla con la valla pero la valla con la puerta no quedará mejor esta furgo me di cuenta que sale el morro tengo que también moverla tengo unos carteles de parking quizás ponga uno en cada sitio donde puedan aparcar los coches y todo esto con el tiempo lo más seguro que le pondré al alquitrán una calle de alquitrán porque con el tiempo todo esto cogerá forma será como un polígono además para adelante pondré también lo que es la carpintería la fábrica de grano la del sastre bueno todo eso bueno aquí no aquí va un cobertizo grande con un paso aquí en el medio y a partir de aquí más o menos ir a la vaqueriza con las vacas así vaya a ver si puedo vender el grano y los pales que tengo y compro ya las vacas bueno las vacas el establo ese bueno primero las vacas libres sin establo después ya compraré la vaqueriza lo que es el establo que sería esto primero compro esto animales no sé si comprarlas es que 500 son muchas me va a dar me va a traer de cabeza tanta comida y tanta agua y todo cogeré estas de 50 que veis que no tiene valla ni nada las pondré aquí detrás y después con el tiempo compraré esta nave que irá aquí no al revés así para que comunique lo que es la valla con las otras y unas estarán dentro y otras están fuera pero hará el efecto que también salen porque haré que las que las que están libres vayan caminando por dentro también de la nave haré esto con un paso dado en medio y aquí pondré atrás aquí pondré el silo del estiércol bueno lo dejamos aquí ¿qué hago? esto no no quiero quitar nada venga lo dejamos aquí ya seguiremos en el próximo vídeo haciendo la cosecha acabaremos la cosecha cargaremos el camión de palet miraremos si tenemos más más fruta y iremos también echando paladas de tierra bueno de grava para hacer dinero aquí esto ya lo dejaremos lo más seguro así como una zona de como una especie de cantera bueno cantera no de planta de grava incluso estoy mirando a ver si compro eso que ha salido nuevo para hacer grabas y diferentes materiales echas una palada de tierra y te salen diferentes materiales grava arena tierra va con el programa ese que me he descargado bueno lo dejo aquí vamos con el Orlando que no llevo días que no que no lo he dejado de comer vamos a darle de comer al Orlando no hay más palets no a ver allí no bueno es que también lo tengo al 2% de tiempo vamos a comer al bicho y lo dejo aquí tú venga ya nos veremos en el próximo vídeo bueno vernos no adiós adiós Gracias.